Bueno, vamos a enlazarnos con el biólogo Ernesto Bustamante para poder conversar con él sobre esta situación. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos a esta hora. Yo sé que usted descansa temprano. Muchísimas gracias por su atención. A ver, ¿en qué situación estamos? Hay números, al parecer, para todos los gustos. Usted hizo una crítica bastante fuerte, ¿no? Con respecto a que la data que se está utilizando no es la apropiada, al haber un subregistro de funciones, ¿no? De casos. ¿En qué situación estamos en este momento en el Perú, señor Bustamante? Bueno, en realidad usted lo ha descrito muy bien. Estamos en una situación confusa porque no tenemos data sobre la cual hacer proyecciones ciertas. Originalmente se trató de hacer proyecciones de mesetas, de picos, en fin, en función de los casos confirmados. Pero esa data está, ya sabemos, viciada por el hecho de que se está mezclando la técnica molecular con la técnica serológica, que miden dos cosas diferentes y en tiempos diferentes y sin embargo se mezclan y aparece una curva que no nos sirve para efectos de proyección. Entonces, se está echando mano últimamente a la cifra de fallecidos, que digamos es un número que uno pensaría es fácil de contar y difícil de manipular, pero vemos que no es así, porque sucede que, como usted ya ha explicado, hay una diferencia muy grande entre el histórico de defunciones en los años pasados para el mismo mes y lo que hay este mes de abril o este mes de mayo del año 2020. Hay un exceso de lo que están llamando un excedente de fallecidos o de decesos en el mes de abril y un excedente también muy grande en el mes de mayo respecto de los abriles y mayos de los años 19, 18 y 17. Entonces, eso indicaría que, pues, algo raro pasó en el 2020. Por ejemplo, nos cayó un meteorito, hubo una invasión extranjera o a lo mejor se puede atribuir esto en gran parte a la epidemia de COVID-19, que es lo más probable. Entonces, y el número tampoco es cierto, porque algunos dicen, bueno, a lo mejor el subregistro nos lleva quizá a predecir 14.000, otros dicen 16.000, otros se aventuran a hablar de 19.000 muertes, porque inclusive el SINADEF también está subregistrado, porque no todos figuran allí. Entonces, es complicado, es muy compleja la situación, Miguel. No, 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 yo creo que es más bien, me parece una respuesta precisa, ¿no? Porque hay que explicar todas las variables, las cuales no poseemos. Y por lo cual también es irresponsable decir, estamos en meseta, estamos en esto, porque no tenemos la información. Es como lo que pasa en México, ¿no? O sea, en México el número de fallecidos es tan alto que obviamente no existe una correlación con el número de casos, simplemente que no están haciendo las evaluaciones, las pruebas necesarias para ver el nivel de contagio. Entonces, hay un subregistro también de contagio, ¿no? ¿Cuál es, hay una metodología que han aplicado en Europa precisamente para ver, por ejemplo, el caso de contagios? ¿Nos puede explicar? ¿Tiene conocimiento de ello? Sí, por ejemplo, quisiera volver al tema de las defunciones y de los contagios para luego llegar a lo que usted me pregunta. Por ejemplo, si nosotros decimos, suponemos que 16.000 muertes, 16.000 decesos son los atribuibles a COVID-19 y no 5.500 o 5.600 como oficialmente el MINSA reconocía, pero que ya extraoficialmente algunos asesores del MINSA están diciendo que sí, porque es válido. A lo mejor hay 12.000, dicen, a lo mejor hay más. Entonces, vamos a suponer que 16.000 es el número. Si así fuese, y decimos que 200.000 es el número de casos confirmados, que es lo que hoy se ha publicado, prácticamente 200.000 ya, el porcentaje que es 16.000 de 200.000 es más o menos el 8%. ¿Qué significa eso? Que COVID-19 en el Perú estaría teniendo un 8% de letalidad, es un número altísimo, es un número mucho más alto que el que se observa en otras partes del mundo. Entonces, lo más probable es que ahí el numerador sea, es bajo. Si consideramos que el denominador, o sea, las muertes, perdón, es al revés. Si consideramos que el denominador, o sea, los casos totales son los que están cambiando, pues entonces, y las muertes, por tanto el numerador es correcto, o más aproximado a la verdad, entonces quizá el número de contagiados pues sea no de 200.000, sino de 500.000. Entonces, para 500.000, y si le aplicamos una letalidad de, digamos, 2.7%, 3%, que es lo que se observa para este virus, entonces estamos hablando ahí de 15.000 muertos, que es lo que tendríamos. Entonces, no hay, pues, un registro adecuado de muertos, y eso, perdón, de confirmados. Y eso es porque no estamos usando la metodología correcta. Para medir quién está infectado, lo que necesitamos es saber quién tiene el virus, y no quién tiene el anticuerpo, sino quién tiene el virus. Y para saber quién tiene el virus, lo que hay que hacer es una prueba que detecte el virus, y esta es la prueba molecular. Eso es lo que se usa en otras partes del mundo. Entonces, lo que estamos viendo es que al aplicar la prueba serológica en un 85% de los testes, lo que estamos logrando es subregistrar, porque sabemos que la prueba serológica tiene mucho falso negativo. A la gente que está contagiada en las primeras dos semanas, en las dos semanas previas a cuando se le hace la prueba, el porcentaje de sensibilidad ahí es cero. Porque no se va a detectar al positivo, se le va a detectar cual si fuese un negativo, o sea, va a ser un falso negativo. Ahí puede estar la base del subregistro. Estamos utilizando una prueba que no detecta positivos en las primeras dos semanas de la infección. Y entonces nos estamos perdiendo a mucha gente y les estamos llamando negativo. Si fuese un peligro negativo, ellos no se están cuidando y están contagiando a diestra y siniestra. Entonces es peligroso también desde el punto de vista de salud pública. No solamente es un tema estadístico, de data matemática, aburrido. No, no, no. Es un tema que impacta en salud pública porque la idea de detectar al infectado tempranamente es poderlo aislar y poder, en base a ese dato, aislar, perdón, perseguir sus contactos para luego testearlos y aislarlos si fuera necesario, si fuera posible. Además que se da un falso índice de letalidad cuando la enfermedad no realmente no tiene los índices de letalidad de más del 2% que se está dando acá en el Perú. Otro tema es qué tan, a ver, la economía, la situación económica ha hecho que se ceda el tema de la cuarentena. No es coherente que se haya tomado una decisión en un momento de abrir toda la economía cuando estamos en el máximo nivel de contagio. Pero bueno, se hizo entendiendo de que el país pues colapsa y que la crisis alimentaria de desempleo sería pues más arrasadora inclusive que la crisis por el COVID-19. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, hay una versión ahí que ha llegado a los medios de comunicación en la cual que la carga del virus ha bajado, que ha bajado su capacidad de acción. La otra es que estamos buscando una inmunidad de rebaño. El controlar el virus ya a estas alturas es bastante complicado y hay una población que se está movilizando cada día más. ¿Cuál cree que va a ser el fin de esta situación? ¿O todavía no podemos ver cuál es la situación que vamos a pasar? Bueno, a mí no me gusta hacer futurología. Muy en especial cuando no tenemos todas las variables en la mano. Si tuviéramos data cierta y conociéramos las variables, o sea, ¿cómo es que esta data puede asignarse a cierta variable? Entonces, uno puede predecir con grado de certeza. En este momento es casi tirar las cartas. Viendo lo que está pasando, viendo la falta de control, en primer lugar el análisis respecto de la cuarentena es que en tres meses de cuarentena, que ya estamos por cumplir, no hemos aprovechado esta cuarentena para lo que se hace en las cuarentenas, que es para justamente eliminar a la gente que pueda contagiar a aquellos que ahora se están escondiendo. O sea, escondiendo entre comillas. Aquellos que estamos en cuarentena o en cuarentenas muy rígidas o poco laxas, vamos a decir, es decir, se sale solo para comprar, punto. Bueno, el resto de la gente que está sin cuarentena, que son el personal esencial, policías, trabajadores que están en la cadena alimenticia, todos ellos están fuera de cuarentena y en consecuencia en ellos está el virus. Y allí se debió aprovechar para justamente hacer este tema de detección temprana, aislar al infectado, buscar el contacto, de manera que cuando la gente que ahora está en cuarentena salga a la calle, no sea infectable, no sea contagiable por aquellos que sí están afuera con el virus. Entonces, se ha perdido esos tres meses. Y a cambio de eso hemos realmente dado un golpe, un martillazo muy fuerte a la economía del país y a la economía de las personas. No hablamos de macroeconomía. Yo no quiero hablar de 15% de puntos del PBI. Eso no tiene sentido. A la gente lo que le importa es si va a poder comer hoy día. Eso es el problema. La gente lo que quiere saber es si mañana va a poderle poner pan en la mesa a sus hijos. Y eso, eso es algo que, ese es el drama verdadero del Perú. No es la macroeconomía o si ya las minas están operando o si el precio del petróleo. No, eso no le importa al que tiene que poner pan en la mesa. Y ese es el 70% de la gente. La gente que depende del día a día para poder vivir. Mire, entonces, si estuviéramos en una sociedad donde al desempleado o al no empleado se le puede pagar un subsidio de desempleo, bueno, pero no es el caso de Perú. En Perú, inclusive, se trató de dar un bono que no llegó a las personas o a todas las personas. Y el tema aquí es que va a haber que aliviar la cuarentena necesariamente para que la gente pueda salir a trabajar, a rescatar lo que queda de sus pequeñas empresas, a buscar que tener el trabajo que antes tenía en una mediana empresa o gran empresa. Y bueno, mientras eso ocurre, lo que va a también pasar desde el punto de vista sanitario es que algunas de estas personas se van a infectar y un porcentaje de estas personas infectadas va a enfermar y un porcentaje de estas personas enfermas va a morir. Eso es algo que tendremos que enfrentar. Y si esto ocurre cuando ya estamos en una meseta, si estuviéramos, lo que va a ocurrir es un repunte, un rebrote o lo que llaman también una segunda ola. Y eso es grave porque una segunda ola... Sí, perdone. Sí, que ahora lo que vemos en Europa, y precisamente por la información que está llegando, es que la gente ha salido, o sea, pero no se ha visto ese repunte todavía. ¿Qué es lo que pasa ahí, por ejemplo? Allí lo que hay es, se está aplicando muy bien las tres medidas básicas que funcionan mejor que una cuarentena. Porque si yo salgo a la calle pero no me acerco a nadie, uso mascarilla y me cuido de no estar tocando, no tocar mi cara luego de tocar con mis manos algo que pueda estar contaminado, es igual que estar en cuarentena. Es exactamente igual, con la diferencia de que puedo trabajar, puedo pasear, puedo hacer vida social, pero mientras yo mantenga distancia social, no hay forma en que el virus me llegue. Y si yo me cuido de que cuando toco una perilla de puerta o toco una mesa... Tiene un riesgo casi que sea mínimo, no se puede decir si es que no va a entrar o no, porque hay casos que gente ha guardado su cuarentena y ha contraído el virus, pero sí se baja la probabilidad al mínimo, ¿no? Entonces... Claro, claro. Ahora, la gente que en cuarentena se ha infectado, esa gente es porque alguien habrá llegado a su casa, porque el virus no se transmite por vía aérea, eso está claro. O sea, uno en su casa encerrado, no es posible que el virus le llegue, no hay forma, salvo que alguien haya entrado a la casa o haya traído objetos que están contaminados. Pero yo creo que lo que está pasando en Europa es eso, ¿no? Ha habido un distanciamiento social luego del levantamiento de la cuarentena y la gente lo respeta. Aquí no estamos respetando el distanciamiento social. Correcto. ¿Y sabe quién está propiciando la aglomeración? Sí. ¿O quiénes? Bueno, quienes están haciendo, por ejemplo, el toque de queda. El toque de queda no tiene sentido, porque lo que estamos haciendo es que aquello que se pueda hacer en siete días se tenga que hacer en seis. Y aquello que se pueda hacer en ocho horas se tenga que hacer en seis horas. Claro, claro, eso no tiene sentido. Si bien el toque de queda es de cuatro de la mañana, perdón, de nueve de la noche a cuatro de la mañana, la gente para poder estar en su casa a las nueve de la noche tiene que salir de su centro de trabajo a las seis o a las seis y media. Entonces, no queda mucho tiempo para que la gente pueda tener acceso a lo que tenga que hacer. Y menos en las provincias consideradas calientes, donde el toque de queda empieza mucho más temprano. Allí lo que estamos haciendo es apropiciando más las aglomeraciones. Justo donde se necesita que no haya aglomeraciones, les estamos diciendo, mira, ¿sabes qué? Lo que tengas que hacer no lo vas a hacer en ocho horas, lo vas a hacer en cuatro. Entonces, la gente se va a aglomerar, porque la misma cantidad de gente y la necesidad es la misma. Entonces, hay esos detallitos que nos están torpedeando el gran esfuerzo que ha significado el hacer una cuarentena. Uno, el no haber aprovechado para testear y aislar a la gente de manera de que se haga detección temprana y eliminar la cadena de contagios, cortarla, cortar la cadena de contagios. Y dos, que la gente que está rompiendo la cuarentena la está rompiendo a la mala. No a la mala por mala intención, sino a la mala porque no hay no hay distanciamiento social. O sea, no se están haciendo las cosas bien. En ese sentido, vaya a lo malo, que es a la mala. Y eso está propiciando que la probabilidad de que no tengamos una segunda ola acá es baja, justamente porque tenemos este peligro cuyo riesgo no ha sido calibrado debidamente. El peligro no existe. Lo importante es minimizar los riesgos. El peligro no lo podemos evitar. Hay que minimizar el riesgo. Así es. Contra la naturaleza no se puede competir. Es como estar en el cauce del río. Sabemos que de todas maneras el río no vaya, sino que hay que adaptarnos. Así es. Muchísimas gracias. Hay que adaptarnos. Muchísimas gracias por atendernos esta noche, doctor. Ya será hasta una próxima oportunidad. Bueno, hemos estado con el doctor Ernesto Bustamante, biólogo, exdirector del Instituto Nacional de Salud.